Y creo que por aquí ¡Ahí viene! Oye, pero ¿por qué no gritó? Ahora viene más rápido ¡Oh, que ya lo logré! ¡Piu, piu, piu! Me atoré Ah, no, perdón ¡Súculas! ¡No mames! ¡Ay, hijo de tu puta! ¡Ven malas palabras! ¡Sí, a tu madre! Es que me saltó ahí de la nada O sea, no Fue un... ¿Cómo se llaman? Eso es un creeper, ¿no? Te sirve estar vivo Si estás bien pinche pendejo ¡No manches! Le dio la garrotera, güey Como la del chavo, güey ¡Ah, pues! Cierrele Cierrele rápido tú ¿Qué es eso? ¡Ah, qué eres amigos! ¡Desgraciado! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! No soy tu amigo, no soy tu amigo ¡Ufokio! ¡Ey! ¡No, no, no, no! Espérate, 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 espérate Pinche chica de la fea ¡Uf! 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 ¡Esa me ha dolido, eh! ¡Esa me ha dolido! ¡Uf! ¡Qué suertudo soy! Toma Una llave Lo tengo muy alto, gente Lo tengo muy alto Perdón Los que tengan audífonos Me estarán comprendiendo No pierdas el tiro Porque si lo pierdes ¡Ay! Se me viene un moquito ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Buskens iskiri! ¡Buskara! ¡Buskara acá! ¡Buskara acá! ¡Buskara aquí! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Le he dicho que ¿Cómo se llama? Para acá, para acá Oye, el otro ¿Qué pasa si me meto? ¡Sas! ¡Ah! ¡Buro ácido! ¿Te imaginas? Anda, pásale el agua Está caliente Y si no, la caliento yo ¿Y eso qué? ¿Es piso? ¡Ay, güey! Ay, yo Siempre he tenido miedo De estos, gente Me la ve Quedó como impresionado De un ¿No soy yo? Qué raro Yo, yo, yo ¡Aaah! ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Para que no nos...? ¡Aaah! Yo, yo, yo! ¡Aaah! ¡Aaah! Voy a llorar Es que voy a llorar Es que voy a llorar Denme un minuto ¡Aaah! ¡Wey! Nunca lo había pasado, men ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Qué verga! ¡Su puta madre! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Bueno, voltees atrás Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta ¡Su pinche madre! No, ya chingue ¡Mamaste! Hola, ¿por qué no me has mandado Uno WhatsApp? ¿Que ya no me querés ¿O qué? Bueno Bueno Ahí está la salida Ahí está la salida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué está? Y aquí nos dice Que hay una esfera Verde En la parte de arriba Te dice Una esfera Entonces Pone Uno Se refiere al comando Uno De, o sea Te está refiriendo Que es la esfera verde No Caray Creo que todos son tontos Menos yo O sea Te está diciendo La cantidad de esferas verdes Que hay Una Y te pone el tres Y el tres Significa que es verde No cabe duda Que es un estúpido Por favor Esto ya no se llama Perofobia Se llama Pasillos locos Extremos 2022 Si estás muy cabezón ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡A la verga! A ver Le voy a poner Uno, dos, tres, cuatro Buen intento Paposo Pongo de lleno más No cabe duda Que es un estúpido Ahora sí Disculpen Por lo que voy a decir La Y Te la puedes meter en el Hoy vengo a follaros Ya ahí viene Ahí viene Ahí viene No, 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 no Métete No te dijo, güey Hasta la próxima Ya pasé eso Pensé que había encontrado La salida De verdad parece que esto es El final ¡Vamos! La encontré ¡Sí! ¡Vamos! Tengo que salir del agua ¿O qué? ¡No mames! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡A la verga! Mira, aquí está el stop ¡No mames! ¡Hijo de perra! ¡Órale, güey! Así nos llevamos, mamón Creo que está aquí ¡Tómala! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Vamos! Ok Vale, aquí está Era lo de... Es que, mira ¡Qué lauda! ¡Qué lauda! ¡Qué lauda!